hola como les va amigos de youtube ronda 5 del madrid chess festival 2024 y vamos a ver el enfrentamiento entre el prodigio argentino el maestro fi de 10 años faustino oro que se enfrentaba con piezas negras al gran maestro cubano para mis álvarez pedraza el mismo juego es 90 más 30 y vamos a saltar directo a la acción abre con d4 aquí aramis d5 caballo f3 e6 g3 caballo f6 alfil g2 alfil e7 en roque en roque y ahora en caso de c4 tendríamos una transposición directa a la catalana pero aramis juega con b3 yendo por un doble fianchetto y estas son posiciones de tipo reti bueno c5 metiendo presión central alfil b2 desarrollando pieza caballo c6 ejerce más presión sobre d4 y decide comer en c5 de una vez por todas aramis para abrir la diagonal del alfil de b2 bueno alfil por c5 caballo b2 desarrollando pieza dama e7 despeja la columna d para la torre de f8 y prepara el avance central con e5 no vemos que la dama apoya ese avance a 3 para jugar con b4 y e5 ganando espacio en el centro también extendiendo el alcance del alfil de c8 b4 ataca el alfil en c5 el alfil se retira de 6 y aquí e3 de aramis que es una jugada un tanto pasiva era mejor aprovechar para romper en el centro con la jugada c4 y bueno continúa la partida no vemos que hay presión aquí sobre de 5 bueno en la partida fue e3 y aquí muy buena jugada de faustino b5 no solamente evita la ruptura c4 porque ahora está controlada por dos peones sino que también evita el avance del peón blanco ab5 echando al caballo de c6 bueno dama e2 de aramis atacando el peón en b5 torre b8 defendiendo y e4 golpeando ahora sí en el centro de 4 ganando más espacio central c3 para atacar ese peón en d4 d por c3 alfil por c3 alfil e6 desarrolla pieza y mantiene un ojo sobre la casilla c4 torre 1 sale de esta diagonal para poder jugar con caballo efe 1 sin permitir alfil c4 que alfil c4 ganaría material bueno aquí tras torre 1 juega torre c8 caballo efe 1 para venir con el caballo e3 y de ahí mirar a las casillas en f5 y d5 dama c7 ya mira por reyes x al alfil en b3 dama b2 mantiene ese alfil defendido mantiene presión sobre e5 a 5 metiendo presión sobre el peón en b4 y torre c1 poniendo la torre en la misma columna que la dama ahora la dama en c7 no se siente tan cómoda bueno a por b4 alfil por comedia alfil para abrir la acción de la torre a lo largo de la columna c alfil por b4 a por b4 y alfil g4 la idea es comer en f3 y después de alfil por quitar la dama de la columna c y conquistar la casilla en d4 con caballo d4 bueno aquí caballo h4 evitando la captura y quizás intentando saltar a la casilla en f5 dama d6 sale de la columna c para poder saltar con el caballo a d4 caballo f5 ataca la dama alfil por eliminando ese molesto caballo y ganando acceso a la casilla de 4 así que caballo de 4 ataca el plan en f5 caballo de 3 defendiendo y g6 ya le da un aire al rey para evitar temas de mate del pasillo torre de 1 poniendo ese caballo en una clavada torre de 8 y f por g6 h por g f4 para intentar quitarle un poco de estabilidad al caballo en d4 vemos que el ton en e5 está sosteniendo firmemente ese caballo en d4 e4 de faustino gana espacio en el flanco de rey y en algunas posiciones pues puede apoyar un posible caballo f3 aunque de momento pues no es buena idea porque simplemente capturaríamos y la torre y la torre estaría atacando a la dama en d6 bueno aquí juega h3 pedraza una jugada un tanto lenta era mejor aquí jugar con g4 para jugar con de sin con g5 perdón y desviar al caballo de la defensa del peón n4 bueno en la partida fue h3 y aquí dama b6 de faustino mirando ya por rayos x al caballo en e3 y también por rayos x al rey en g1 dama f2 en oposición a la dama en b6 caballo f5 buscando el cambio de caballos se produce el cambio de torres primero se cambian los caballos se cambian las damas peón por alfil f1 ataca el peón en b5 mete un jaque molesto aquí faustino se tapa de torre y torre de 5 defendiendo ese peón en b5 torre c2 activa la torre y tras torre c2 aramis álvarez le ofrece tablas a faustino oro este las acepta y la partida termina en tablas la verdad que las tablas no son un mal resultado para nada considerando que llevaba las piezas negras y además está enfrentando a un gran maestro ya en las cuatro rondas restantes buscará por ahí la victoria no y bueno amigos hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima